Hola, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Henry Pareca, que uno veinticuatro cinco, está ahora a nivel del choque, el choque, el choque, el choque, el choque, el choque, de las ocho, tírame el número. Nueve, cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Señal fuerte, rabia con estilo. ¡Oh, my God! Vamos allá, vamos allá, tenamos el Wacca, que uno veinticuatro punto cinco, a nivel del choque, el choque, reitero, señores, atención, República Dominicana, preparando todo ya para lo que será el ponche navideño aquí, que uno veinticuatro punto cinco, el ponche navideño urbano, todo el mundo atento, señores, que eso viene durísimo allá en par de días. Mira, el lápiz consciente hizo una publicación de un post, su último post, el más reciente post de él, donde él dice que él quiere que le regalen tres millones de comentarios. O sea, el lápiz consciente publicó un post, su cuenta de Instagram, donde él pide que le den tres mil, que le hagan tres millones de comentarios. Pide el lápiz consciente, ¿verdad que sí? Ustedes saben que el lápiz consciente ciertamente es un tipo con mucha influencia y que ciertamente su público es fiel. Hay un público ahí, ya lo ha demostrado, es la fuerza que tiene el lápiz consciente como artista y como influencia, diría yo. Entonces, en esta ocasión, el lápiz consciente pide que le den tres millones de comentarios. En primer lugar, en base a que, aunque en un post anterior, que creo que lo borró, él también pedía dos millones de comentarios para él hacer una canción y desaparecer del mapa a varios artistas. ¿Verdad? Reitero, en un post anterior, que creo que lo borró de su cuenta de Instagram, él decía, si me dan dos millones de comentarios, voy a hacer una canción que voy a desaparecer par de artistas. Eso me llamaba la atención porque además también hemos visto hace ya un tiempecito cuando el lápiz consciente hizo su álbum, su álbum musical, entramos ahí y ahí podemos ver en ese álbum musical los videos de él, lastimosamente con cuatrocientos mil, con ciento cincuenta mil views que no se justifica. O sea, ¿cómo? Yo me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo es que un artista, por ejemplo, goza del cariño de la gente que le da dos millones de comentarios o de like, por ejemplo? Y entonces, cuando tira una canción, hay canciones que se guaya. O sea, yo como que no acabo de entender, fuera de cotorra, no acabo de entender esto. ¿Cómo es posible que un artista, por ejemplo, que genera dos millones de comentarios en un post? O tres millones de comentarios en un post. ¿Cómo, cómo es, cómo es el asunto de que subo una canción, por ejemplo? Y entonces, no, no sé, como que no coinciden esos comentarios de dos millones de comentarios, no coinciden con, con cuando subo una canción a su cuenta de YouTube, que lo que obtiene son trescientos mil views. Tú estuviste viendo ese, ese, ese álbum pasado. Por ejemplo, CH estuvo viendo, analizando, chequeando el, el pasado álbum de la, de, de Lápiz Consciente, donde vimos ahí solamente en cada canción del álbum. ¿Qué fue lo que tuviste? No, pero mira, Sandy, revisando rapidito. Antes de la tiradera de Mozart, el Lápiz había anunciado que la tiradera iba a salir por la nueva canal de YouTube de él. Ok. Entonces, antes de la tiradera de Mozart, ninguno de los temas del Lápiz pasaban de quinientos mil views. Ninguno. 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 Entonces, de dos, del año, de hace dos años atrás, hasta, 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 hasta antes de la tiradera, ninguno de los temas pasaban de un millón de views. Tira un álbum, cien mil views, doscientos mil views, trescientos mil views. El que más llegó, llegó ochocientos. No, pero eso se complica. Entonces, es como incoherente el asunto, porque entonces cuando vemos que él abre la boca y pide dos millones de comentarios, la gente está ahí. Pero me pregunto y reitero, en esta ocasión él pide tres millones de comentarios. Yo quiero que la gente me llame, señores. Quiero que la gente me llame, que la gente me alumbre, por favor. Eh, que la gente me diga, eh, 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 ¿para qué el álbum consciente pide tres millones de comentarios? Ahora, Sandy, ¿tú crees que esos, esos tres millones o esos dos millones son, son verídicos? Porque yo estoy viendo aquí la cuenta de Bad Bunny. Ajá. Y Bad Bunny, ahora mismo lo que es Bad Bunny, Anuel, y vamos a poner un Tyga. Ajá. Son tígueres que son influencers reales a nivel mundial. El tope, el tope, el tope. O sea, tú eres artista y tú quieres llegar a ese nivel. O sea, a nivel, a nivel de, del tope musicalmente, a nivel internacional. Los tígueres que tienen la vaina son ellos. Ajá. Que si publican un post, ¿tienen cuánto view, por ejemplo? ¿Cuánto, cuánto comentario? Entre cincuenta mil a doscientos mil views. Ajá. Digo, eh, comentario, comentario, comentario. El último post, por ejemplo, de, de Bad Bunny o Anuel, ¿cuántos comentarios generó? Déjame buscarlo, Sandy, damos un segundo. Hombre, porque el ápico consciente pide tres millones de comentarios, pero ya ha logrado dos millones, ¿verdad que sí? Mira, en los últimos tres posts de Bad Bunny. Ajá. El, el último tiene catorce mil comentarios. Catorce mil comentarios. El antepenúltimo tiene veintidós mil. Ajá. Y, eh, ya, eh, vamos a, a cruzar a Anuel ahora. Sí, a Anuel, a Anuel. ¿Cómo anda Anuel, por ejemplo, a nivel de comentarios cuando subo un post? Porque el ápico consigue dos millones. O sea, el ápico consigue dos millones de comentarios. Y lo vio para cuándo. Ajá. El ápico consigue dos millones de comentarios. ¿En cuánto anda Anuel? El último post de Anuel tiene veintiún mil comentarios. Veintiún mil. ¿Y el ápico consigue dos millones? Dos millones. Y el que viene ante ese son, eh, el que viene ante ese cuarenta y cinco mil comentarios. Por ejemplo, es Duto, a mí la ve. Eh, eh, o, 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 Dre, por ejemplo. Dre, por ejemplo, Dre. Eh, cuando, el último post de Dre, ¿en cuánto comentario anda, por ejemplo? El último, el último post de Dre, por ejemplo. Bueno, mira, tengo rapidito el de Snoop 2. Ajá. Veinte mil comentarios. No, relaje, hombre. Menos que el del lápiz. Menos que el del lápiz. No, no, por Dios. Menos que el del lápiz, lo siento. Pero, Sandy, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, hablando a sinceridad entre tú y yo. Sí. Un artista real que tenga dos millones de comentarios mínimo. Las últimas siete canciones de él tienen que pasar por encima de los cien millones de views. Ay, 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 ay. Vamos allá. La gente llamando hasta ahora. Cacuno veinticuatro punto cinco. A ver quién está ahí. ¿Qué opina la gente? Por Dios, hello. Hello, hello. Buenas noches, chico Sandy. ¿Cómo te sientes? Eh, todo bien, todo bien. Slowly, lápiz consciente pide, pide que le regalen tres millones de comentarios. Dice, en un post que, que retiró hace unos días, él decía que, eh, si le daban dos millones de views o de comentarios, él iba a hacer una canción que iba a desaparecer artistas de aquí del mapa. ¿Tu opinión? Bueno, Sandy. Yo creo que el lápiz consciente es el único que ha generado esa cantidad de comentarios en un post que fue más de dos millones. Pero tú estás claro y todo el que está en el medio conoce que existe en el robot. Y además los lápizitas, hay lápizitas que comentan doscientas veces, hasta quinientas, hasta mil veces. O sea, los lápizitas son seguidores reales del lápiz. Sí. Ahora, la pregunta es que te voy a dejar, chico Sandy. ¿Será que el lápiz viene con un pichel nuevo, un poloche nuevo, una tienda nueva? Ah, pero. Cuidado, 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 eh. Cuidado. Tú sabes que hablando de eso, por ejemplo, ahí puedo ver también un post que publicó Mosa. Mosa le contestó a él, Guillao. ¿Qué le dijo Mosa? Mosa le contestó. Dice, Mosa la para, chequea. Mosa la contestó. Mosa le contestó. Dice, Mosa la para. Eh, bajaron la venta de los poloche, fue. Dime, para entonces ponerme para ti, avísame, eh, que te prendo eso de nuevo. Mosa la contestó. ¿Y qué fue? Bajaron los poloche, la venta de los poloche. Tú me avisas que yo te prendo eso de nuevo, bro. Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Ahí está la gente llamando Calcuro 24.5, el choque. Hello. ¿Qué es lo que es, chico Sandy? ¿Qué es lo que es? Todo bien, todo bien, todo bien. Slowly, slowly, slowly. Tranquilito, manito. Siempre slowly. Dos cosas te voy a decir. Ajá. Primero, el lápiz tiene fanáticos, no seguidores. Fanáticos, no seguidores. Son mil fanáticos y solamente cinco lo siguen. Por eso su cuenta no van a coincidir nunca. No, pero escúchame, descríbeme eso, fanáticos, no seguidores, dale a ver. Ok, tú puedes tener cien mil lapicitas. Ajá. Pero no los cien mil te siguen la cuenta, solamente son lapicitas de boca. Ok, ok. Solamente son de boca. Y lo otro que te voy a decir, yo le escribo un comentario, si él me dice que él le va a responder a tempo, solamente. ¿A tempo? Simplemente a tempo. Ay, ay, ay. Porque frequeó con los domis, solamente porque frequeó con los domis. Después de ahí no me interesa que le haga más nada porque él no tiene fuerza. Anda por caramba. Ay, 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 ay. Lápiz Consciente pide tres millones de comentarios. Lápiz Consciente pide tres millones de comentarios. Es un post que borró hace un momentito, hace un rato, borró un post donde él también pedía dos millones para hacer una canción, la cual decía él que iba a desaparecer artistas. Dice Lápiz Consciente, brother. Vamos a ver la gente llamando, Cajú 94.5, a nivel del choque a las ocho. Eh, a ver quién está ahí. Hello. Hola. Saludos, buenas noches. Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde? Lo tengo adentro, desde los guandules. Desde los guandules. Lote. Dame tu opinión, tu opinión sobre Lápiz Consciente que pide tres millones de comentarios para hacer una canción o para desaparecer artista del medio. Déjame saludarte, Chico Sandy, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Slow y slow y dale. Cuánto que a tu calza. Déjalo ahí, déjalo ahí. Dame tu opinión. Bueno, mira lo que te voy a decir. Lápiz es Lápiz. Ahora, Lápiz no tiene que devolverle a Tempo porque Lápiz no tiene problema con Tempo. Ok. ¿Comprende? También, Lápiz pide cien mil, doscientos mil, tres millones de comentarios y se lo dan porque Lápiz es Lápiz en este país. Lápiz es más que el presidente. Ey, ¿qué va a seguir? ¡Vas a seguir! ¡Oh, Dios mío! Está viendo uno, por ejemplo, los comentarios de una publicación de Bad Bunny, Anuel, uno ve que andan los veinticinco mil, treinta mil comentarios, entonces Lápiz Consciente pide dos millones y lo consigue porque lo ha conseguido. Ciertamente lo ha conseguido, pero entonces como que hay un choque ahí, ¿no? Como que no entiendo. Yo me pongo bruto a ver si no entiendo. ¿Cómo es posible entonces que tú, si tú consigues dos millones de comentarios en un post que tú subas o en una petición, por ejemplo, ¿cómo es posible entonces que hay videos tuyos que están en trecientos mil views? Sandy, mire. Como que se cae, la. Mire. Eh, se cae. Oiga la historia, ¿cómo va? Ajá. Yo dudo de la veracidad, de la ver... ¿Cómo es? De la veracidad. Veracidad. Veracidad, sí. De esos dos millones de comentarios. No, 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 no. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, señores. Vamos a dejarlo ahí, tranquilo, con calma, es la única que uno veinticuatro punto cinco. Ciertamente, el ápice consciente goza del cariño de la gente y tiene un público a cuarta ahí, fanáticos o seguidores que, que lo defienden y que lo apoyan, pero no entiendo todavía, no acabo de entender todavía, ¿cómo es posible entonces que consiga dos millones de comentarios y un video musical, por ejemplo, hace ya un, pudimos verlo, los videos de su álbum hace ya un año y pico, dos años, que esos videos, por ejemplo, esas canciones tienen solamente, eh, ciento cincuenta mil, doscientos mil views, o sea, no se justifica, bro, ¿eh? Vamos allá, que dice la gente, el choque, el choque, hello. 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 La P, La P, La P, La P, La P, La P, La P el mejor, coñazo, Chico Sandy. La P, La P, La P dice llamando a Hakuro 24.5, bro, ¿eh, ay, 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 vamos allá, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Sandy, mira, La P consciente, lección 2, hace cuatro meses, quinientos mil views. que no se diga más el choque de las ocho no entiendo, no entiendo y don't understand baby vamos ya vamos ya que recojan KK1245 esta hora con el choque de las ocho próximo, próximo, pronto, pronto, pronto el bonche navideño, brother, que vainilla